¿Qué es lo que nos hemos tenido que reunir como familia? Nosotros sabemos que a raíz de un reclamo docente, nuestros hijos quedan presos de ese reclamo y nosotros como familia nos tenemos que convocar para salir a defender sus derechos. Pudimos hablar con el director de distrito, que el conflicto está trabado y de por sí han habido algunas alternativas para poder solucionar el conflicto, pero que hay un rechazo del gremio y que por eso sigue estando el conflicto. Claro, nos explicaba que ellos están pidiendo en sí un transporte que no es el que está hoy funcionando, que es el transporte público, en el cual los docentes pueden acceder de manera gratuita, pero que requerían otro tipo de transporte. Y provincia dijo que no pueden acceder a ese pedido y el gremio no quiere el transporte público, por lo que nos informaron, ¿no? Y bueno, y así está el tema, está sin poder resolverse y lo más importante de toda esta situación es que nuestros hijos, la gran parte de la comunidad educativa de San Pablo de Sol Chañar, está hace dos semanas sin poder asistir a las escuelas. Bueno, hoy nos convocamos acá en la plaza, pudimos hablar con el director de distrito Gago, fuimos recibidos por la viceintendenta, que mañana nos vamos a reunir en el Consejo Elebrante para que la asesora legal nos ayude a armar una nota para poder presentar de manera formal y que tenga también peso, porque sentimos que nuestro reclamo no termina siendo escuchado, porque somos un grupo de padres autoconvocados, que no estamos respaldados por nadie, entonces sentimos que nadie nos escucha, porque la escuela te dice no, que lo maneja distrito, distrito, y así estamos, y la única realidad es que nuestros hijos llevan dos semanas sin poder asistir a la escuela. Así que, bueno, mañana nos vamos a juntar en el Consejo Elebrante con la asesora legal para que nos dé herramientas para poder hacer formal el reclamo e instar a que se busque una solución de manera urgente, porque el derecho a la educación es un derecho que no se puede negociar. Un diario digital que te informa en serio.